¡Suscríbete al canal! Eh, esta ya es zona nueva para mí, no he grabado esta parte, así que bueno, supuestamente en teoría estamos al día, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el destino de este juego, que a mí particularmente me parece algo muy interesante el gameplay. Oh, pero por supuesto, como no puede faltar en este gameplay tu tacita de café, café con leche, café expreso, bueno, particularmente no me gustaría mucho tomar café. ¿Qué? ¡Qué hijo de su madre! Ok. Ok, así estamos, ¿no es juego troll? O sea, estaba hablando bondades de ti, cosas buenas, diciendo que eres un juego interesante con una temática bastante particular y me traes con esa jugada. O sea, no, no, pues, no, 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 no puedes hacerme esto juego del mal. Ok, el puente está, vamos a esperar entonces a que el puente venga. ¡Wow! Es muy chévere, tenemos que ir de frente, ¿no? Ojalá hubiera acá un minijuego de carros, aunque la conducción, déjenme decirlo que deja mucho que desear en este juego. ¡Ah, genial! No, esperte, estás volviendo, no seas... ¡Ah, ya! ¡Uf! ¡Salta! Genial, ya estamos, ya. ¡Ay, no! ¡No, qué hice! Debía ser... ¡Ah, no, funcionó también! ¡Oh! No, 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 no te... No te... A ver, Alan, 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 pensá, pensá, pensá. ¡Eso es! ¡Me caiga tu arma! Para que los pájaros no lleguen a tu destino. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Pájaros, no molestar. Pájaros, no molestar. Ya, sáquese pájaro, sáquese. Eh, estoy confundido porque... ¿Dónde deberíamos estar? Obviamente acá no. ¡Eso es! ¡Pajaritos muertos! ¡A ver, feliz! Muy bien. Cuando se acerque ya nos podemos ir. En cuanto a los pájaros nos parezcan, por supuesto. Ok, ahí están los pájaros, hijos de la... Ok, nosotros tenemos... ¡Oh! Somos humanos que sueñan con ser... Ya empezó, papu. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ya empezó, ya empezó. No me peoró ni un programa de esta guapa. No me peoró ni un programa de esta guapa. No me peoró ni un programa de esta guapa. Pero... Hay quienes encuentran pruebas fehacientes que expliquen estos dilemas... En Night Springs. En Night Springs. Esta noche presentamos... Una banda de creatividad. Hola, Marta. ¿Qué querías enseñarme? Hoy, Lidia. Gracias a Dios que estás aquí. Por favor, esté en el sútano. No. Oh, barba. Hoy es increíble. ¿No es eso justo? Me encontré aquí esta mañana. Es como si no estuviera ahí, pero... Oh, no puedo mirarlo fijamente. Sí, ahora lo siento. ¿Quién es? ¿Cómo entró aquí? Bueno, intento trabajar. ¿Usted puso esto aquí? De algún modo, para ser preciso, te apuesto a todo aquí en el acceso. ¿Ah, sí? ¿Pero qué es? Oh, estoy tentado en llamarlo a mujer. Pero en realidad es una ausencia. Una profunda falda de realidad. ¿En el sútano de Marta? Sí. Y no me está haciendo nada mal. Solo puedo crear dos ancianas que me ponen algo realmente extraño a los sátanos. Empecé bien, pero... ¿O sea, creó las ancianas? No sé, ¿qué pensaba? Bueno, está claro que es un sátano bastante común. ¿Usted cree? ¿Entonces por qué ha llamado a su amiga? Pues, eh... No lo sé. ¿Al vaya? ¿No puedes ignorarlo? Oh, no, no, no podría. ¿Se convertiría en una incoherencia del argumento? Puede que ella sea así. ¿Podría arruinar el trabajo? Oh, vaya. Escucha, señor Gaston, y quiero saber responder, pero no sé a dónde me llevará esto. Y ustedes no están ayudando. Podrían subir a la casa de un café mientras yo intento ver qué quería hacer con esto. Bueno. Si cree que es lo mejor. Mmm. Tal vez debería dejarlo así. ¿O sería muy estúpido? ¿Mmm? Podría ser muy estúpido, ciertamente. ¿Quién sabe? Una sutil línea separa lo estúpido de lo sublime. En Ice Freeze. Aquí, en Netflix. Digo, en Alanway. Muy bien. Curioso... De más curioso e interesante esta historia, pero... Ah, bueno. Nosotros seguimos acá adelante por los caminos de la vida. Vean las centrales. ¡Oh, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hemos conseguido perderlos! ¡Ya casi ha llegado a las centrales! ¡Llévame con tu líder! ¡Y lo cubriremos! ¡Llévame con tu líder! Ah, el líder soy yo, pero... ¡Llévame! ¿Puedes sencillamente bajar y llevarme hasta allá? Si no fuera mucha mola... ¡Ah, que la...! ¡Ah, sáquese! ¡Exacto! ¡Ah, no pueden avanzar! ¡Excelente! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos! ¡Eso! ¡Solo! ¡Muy bien! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! Espérate, me está... ¡Me está diciendo que llegue! ¡No! ¡No, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Me, me, me! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Me pusieron ahí! ¡Me pusieron ahí, Dios mío! ¡No! ¡Yo corro! ¡Uf! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo me voy, me voy, me voy! ¡Ah, que la hay más! ¡Hay más, hay más! ¡Pero, ojo! ¡No, es en serio, malditos cuervos! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Hay luz, hay luz, hay luz! ¡No! ¡Uh! ¡Lo esquive! ¡Ah! ¡Eh, palé, palé, palé! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡No, no! ¡Uh! ¡Maldita sea! ¡Corre, corre, Alan! ¡Corre, Alan! ¡Por tu vida! ¡Ah, que la! ¡Corre, Alan! ¡Corre, Alan! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Corre, Alan! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Maldita sabes! ¡Maldita sabes! ¡No! ¡Ah, qué es inmunición! ¡Rayos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Huye, huye! ¡Huye, Alan! ¡Huye, Alan! ¡Por tu vida! ¡Alan, Alan! ¡Alan, Alan! ¡Alan! por favor sí 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 hermoso hermoso cuando estas cosas pasan o sin pila pila excelente munición de revolver ahora vengan pues que no van a venir sí sí tienen que venir son enemigos a derrotar bebé ok música música terrorífica y ahí están ahí está exacto no wow la esquive hay otro hay otro acá hay otro ser ve pues ahí está solo faltaba es tu hijo de tu madre ya está estoy más o a ver que hay en serio estoy mamá que estrés genial gracias en realidad no me voy a quejar de que uy si no vi esto antes de juego del mal no aquel no no pues no por favor no 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 son de los rápidos o de los rápidos excelente no no excelente no no ¿Desaparecí? ¿Qué es esto? ¿En serio? ¡Es bueno! ¡Claro! Save Heaven Ok ¡Cinemática! ¡Usted conoce a Saint! ¡Toma Saint! ¡Es la señora de la luz, la de la canción! ¡Puede ayudarme! ¡Por fin viene! Joven, llevo mucho tiempo esperándolo ¡Perfecto! ¡Uf! Está en el cuarto iluminado ¿Disculpe? Lo que necesita para repeler las tinieblas El cuarto iluminado está en la presa Lo construí para protegerlo Hermoso Me llevará de vuelta a la cabaña Bien, vamos Pediré a mis amigos que vuelvan con el helicóptero Venga, las pilas, ya tenemos pilas Estamos... Hablado con Weaver No vamos a salir de aquí Jamás de noche Es la regla número uno Ha estado rompiendo las reglas, joven Y mire a lo que nos llevó No, tengo una ruta secreta Iluminada Una tubería de agua Oh 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 Algo no funciona en los transformadores Y se fuga la electricidad de emergencia La tubería quedará a oscuras Debe cortar la energía en los transformadores Adivinaré Yo voy a hacer Joven Es a usted al que le gusta saltarse las reglas Yo no puedo salir en la oscuridad El interruptor está afuera Yo no puedo Pero tú sí, Alan ¿Qué estás haciendo, vieja? Desconecta el suministro Maldita sea ¿Dónde tengo que ir? Acá Acá ¿Sabría? Ahí se... No, aquella Si es que... Bueno, no te tengo tanto... ¡Aquel! No, no, no Sáquese, sáquese ¡Uf! ¡Eso es! Murieron todos Ajá Eso es Perfecto Weaver me había enviado a cortar la corriente de los transformadores Estaba dispuesto a hacerle el trabajo pesado para que me ayudara Esperaba poder confiar en Weaver Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura Ella llevaba en esta locura décadas La oscuridad Aguarda en mis sueños O espera, ¿no? Aguarda Espera Se queda ahí quieta Y me tortura durante la noche La oscuridad Regla número uno Nunca salgas en la noche Cielo... Cielo... O lugar, ¿no? Lugar seguro, cielo seguro, algo así Podría ver el interruptor Ah, ahí está ...debía llegar hasta él a como diera lugar ¿Qué es esto? Ok A ver, ¿qué pasa si le doy acá? Hmm... interesante Regla número tres Siempre recuerda a la linterna Ok Leer Controles de los compuertos Uso restringido personal autorizado Sí, sí, muy bien Esto Ok Ah Genial Eso estuvo... Fácil Más o menos Fácil Así que podemos avanzar acá en paz Perfecto Regla número dos Mantén las luces Prendidas Excelente Y ahora vamos a cortar el suministro eléctrico Sí, no... Oh, no... No, no, no Rápido Alan, rápido Uf Rápido Alan, rápido Uf Salta Buena Esa es... Salta, buena Buena Alan, bien, 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 bien Uf, ¿acá había un arma? No, me pareció No, no pasa nada, ahora sí volvamos Vamos Podemos volver, por favor A que la... Sé que muéranse, muer... No Ay, no, por favor, no más No, no No, 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 no No, 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 no Ouch No, sáquese Uf Vamos Muérete 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 Eso es Uf, justo a tiempo ¿Ya está? Dime que sí, por favor Genial Por aquí, hijo Sígame La tubería ya está vacía Podemos irnos Gracias Por aquí, hay que irnos Los conocí a ambos, a Tom Y Barbara Yo estaba tan enamorada de él Era muy guapo Estaba celosa Parte de mí se alegró Cuando ella sufrió el accidente Cambia las válvulas Cuando Tom comenzó a escribir Y despertó a la oscuridad Intentó traerla de vuelta Pero eso no es posible Esas cosas No pasan Empiezo a entender todo La oscuridad En tal caso, joven La cosa esa Tal vez sea más listo que Tom ¿Así? La bruja se parecía a Bárbara Pero no era ella Bárbara era dulce Tom no se dio cuenta Hasta que fue demasiado tarde Intentó corregirlo Y se escribió a sí mismo ¡Mmm! ¡Mmm! Te maldigo, Thomas Zane Somos personajes atrapados en la historia que usted escondió Y moriremos si no detenemos a la oscuridad Que deformará la historia para sus propios fines Comprendo Por Tom Así lo escribió él Aún sigue hablándome En la televisión Desde el más allá Desde abajo Los dos hemos sido tocados por las tinieblas Él nos salvó con la luz pero La oscuridad permanece Deja una marca Vaya, vaya Quiero comprender Esta tubería nos conducirá al cuarto iluminado Ok, tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos ¿Hola? Barry, vamos hacia la presa por uno de los tubos Nos vemos ahí Ok, me diré a Sarah ¿Sara está ahí? ¡Ah! ¡No! ¡Por el amorre! Oh Oh No, no Sus amigos Tenemos que ver si están bien Probablemente estén muertos Tiene que llegar al cuarto iluminado No hay tiempo para idioteces egoístas Es mi mejor amigo Oh Pues sea un necio Iré por la tubería, no veré la presa si sobrevive ¿Por qué te quedas en cámara, Lendy? Si sabes que vas a ca... Sacarte la miércoles épicamente ¿Por qué te quedas en cámara, Lendy? Si sabes que vas a ca... Sacarte la miércoles épicamente Sabía cómo protegerse El cuarto luminoso El cuarto luminoso Acecha Total parece que no hay mucho que investigar por acá La verdad No, no, no No hay mucho que investigar Vea el lugar del accidente Es lo único que nos piden Así que bueno, eso vamos a hacer Había una hoja ¡Ah! ¡Manuscrito! ¡Manuscrito! El helicóptero cae derribado Sara casi empezaba a relajarse Tal vez aún podía convertir aquello en una victoria De pronto oyó un sonido penetrante Como si una sirena se hubiese vuelto loca Un centenar de pájaros salieron de entre las sombras Y se abalanzaron sobre el rotor El helicóptero se agitó y se encendió un aviso Diciéndoles lo que ya sabían Iban a estrellarse Barry Wheeler gritó con ella ¡Ah! O por ser pronto ¿Sara está ahí? Creo que Sara es la olguacil La olguacil Sara Breaker Ah, ya me acordé Jaja Punto de control al casado Hoy está la represa Aquela Perfecto Vengan pues hijos de su madre Vengan pues Vengan si son tan Tan atrevidos De venir acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está Pocela Eso es Aquela No sé de dónde aparece Eso es Eso es Eso es Muy bien Ya, eh, tengo que ir a otro lado Rápido Vamos rápido Antes de que nos ¡Ah! Luz Genial Genial Alan Tienes la estamina de De una pata Genial, punto de control alcanzado Oye, pudimos haber hecho esto Pudimos haber subido por acá Qué idiota somos, ¿no? Pudimos haber hecho eso Pero no, pues nos tuvimos que dar la vuelta Que la shit Salta, salta, eh, no Ala, ala Ahora pues, ahora pues papi Ya está Ya está Okla Excelente, ok, nos vamos No, por acá, no, por allá Por acá, por acá, por acá Ya está Ya está, uff Ah, por acá también Ok Parece que lo peor ya pasó Malditos cuervos No, no dije nada No dije nada No dije nada Cómo odio esos cuervos Cómo odio esos cuervos Solo vete, Alan, solo vete Pero parecía que no había nadie entre los restos Hmm, pero si dejaron cosas Espero que estén bien La casa, el cuarto iluminado O el... sí, está bien dicho, el cuarto iluminado Ajá Ahora sí La madre Muérete Muérete Muérete, muérete, muérete Estoy disparando, hijo de la... Hijo de satán Eso es Solo muérete, no más Muérete No Se cayó No, sigue ahí, sigue ahí Ya está Uh, lo esquivé Buena, buena, buena Eso es Eso es Uf, genial Sabía que estarías bien ¿Y cómo es eso? ¿El ojo llameante de Mordo? Uf, qué gracioso, qué risa No tenemos que ir a algún sitio Nos veremos con Weaver en la presa Espérate muchacho Acá hay algo, acá hay algo ¿Qué pasa? Es un secreto Ah, no, son más municiones, genial Me encanta Ok, es por acá también, ¿no? No, por acá no es Ah, no, sí, por acá sí es Ay, Barry, 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 Barry Por favor, por favor, dime que no tenemos que movernos de aquí Bueno, pero yo creo que acá lo vamos a dejar Espero que les estén disfrutando tanto como yo Y bueno, no se olviden unirse a mis redes sociales porque yo también quiero ser popular Y nos estaremos viendo en otro siguiente gameplay de Alan Wake Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal!